Bienvenidos a su tercer video, jóvenes señoritas de la institución educativa San José Obrero. Estamos con el quinto año de nivel secundario. En esta sesión vamos a hacer continuación la sesión número 2. Habíamos hablado sobre el pensamiento filosófico de la edad antigua. Entonces, recuerdan que habíamos trabajado la filosofía en la edad antigua, la filosofía griega, dentro de la filosofía griega estaba la escuela fónica, la escuela pitagórica, la escuela de Heráclito, los pluralistas, los atomistas. En esta sesión vamos a hacer continuación con la filosofía socrática. Esta sesión tiene como propósito conocer el origen de la filosofía y las principales disciplinas filosóficas, como trascendencia. El principio de la sabiduría es el temor al señor. Buen juicio demuestran quienes cumplan sus preceptos. Y hoy lo encontramos en Salmos. La filosofía socrática. El método de enseñanza de Sócrates, por eso viene Socrática de Sócrates, consiste esencialmente en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. En primer momento se plantea una cuestión, es decir, el maestro se plantea una cuestión para sus discípulos y éste se podría expresarse mediante preguntas del siguiente tipo. Por ejemplo, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la ciencia? Oye, se quedaba solamente en interrogantes. Y en segundo momento el interlocutor, serían los discípulos, dan una respuesta inmediata. Y esto se convierte en una discusión. Y es rebatida por el maestro. En primer momento en donde se planteaban las interrogantes, las preguntas, en donde estaba al frente el maestro Sócrates, se denominaba ironía. Y en segundo momento en donde es escuchada por el interlocutor y éste da respuestas inmediatas, es la mayéutica. Filosofía platónica. Viene platónica de Platón. Para Platón, el alma era el principio del conocimiento racional, porque explicaba que a este mundo no se puede acceder con el uso de los sentidos, sino con la parte más excelente del alma, que para Platón era la razón. La base de la filosofía de Platón es que divide la existencia en dos esferas o dos mundos, el mundo inteligible y el mundo sensorial. El mundo inteligible o mundo de las ideas dice que es el auténtico conocimiento o la auténtica realidad y se accede a él con el uso de la razón. Y el mundo sensible o también mundo visible es todo aquello que percibimos con los sentidos, eso quiere decir que son las cosas u objetos físicos. La filosofía aristotélica. Aristóteles, que era un discípulo de Platón, fundó en Atenas el liceo, en donde impartía y daba clases de forma peculiar. Lo hacía caminando, lo hacía paseando. Él también tenía a sus discípulos y a sus discípulos se les conocía como peripatéticos, porque lo hacían caminando. Sostenía Aristóteles que cada cosa real es una mezcla de potencia y acto. Es decir, cada cosa es una combinación de aquello que puede ser y de aquello que ya es, porque todas las cosas cambian. Un ejemplo. Una semilla en acto es semilla y en potencia árbol. Otro. Un niño en acto es niño y en potencia hombre. Esto quiere decir, el presente es el acto, esta es la más importante forma de decir, o es la forma más importante del ser, es la realidad. Por el contrario, el ser en potencia es el futuro. Un ejemplo con ustedes mismos. Ahora son estudiantes, es el acto y en potencia profesionales. Ello es el futuro. La filosofía helenística o romana. Básicamente, esta filosofía se preocupaba por temas morales, éticos, religiosos y felicidad. Tiene a varios incursores, como es el epicurismo, estoísmo, escepticismo y neonatonismo. Ellos podremos complementar con vuestra ficha entregada. Para complementar los aprendizajes, tenemos actividades para responder y para completar. Conmigo nos encontramos hasta la siguiente sesión. Gracias.